¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otra edición de Rossell Motors y el día de hoy te traigo una máquina, un carro japonés que te va a encantar un 2016 Mazda 6 con bajas millas acompáñame en los próximos 30 segundos mi nombre es Ronald Mouro y esto es Rossell Motors Como estás viendo en pantalla este Mazda 6 viene en un color blanco perla luces LED para que no tengas problema en la neblina llantas nuevas y rines de aluminio como puedes ver es cuatro puertas bien espaciosos y en la parte interna tiene tapicería en piel color negra en el tablero puedes observar que trae su cámara de reversa y navegación para que viajes confortable en la cartera en cuanto al motor es un motor cuatro cilindros en línea 2.5 lo que te va a garantizar bastante economía en gasolina ¿Te gustó este hermoso 2016 Mazda 6? pues puedes llevártelo a tu casa hoy mismo súper fácil solo necesito una identificación, un talón de cheque y un bill no te preocupes si te pagan en cash aquí en Rossell Motors te podemos ayudar simplemente llama el número que te voy a dejar aquí en pantalla y cualquiera de nuestros vendedores te va a poder ayudar mi nombre es Raúl Moura y esto fue Rossell Motors ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!